La fin despertante, aquí se resuelve todo, viene la jirafa, bailotea, copa, prepara, bunda El Atlas, 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 es campeón del fútbol mexicano Cuántas gentes murieron, cuántos millones no se vieron campeón Desde 1951, cuánta gente, cuántos apodos Fuiste la Margarita, fuiste los amigos de Pavón, la Academia y ahora la Curia Atlas, campeón del fútbol mexicano, Atlas, campeón de México Y esta va por todos los rojinegros, por todos los fieles Por todos los que están aquí, los que acompañan desde más allá Los que han esperado este momento, que son 70 años Que son 70 años, cuando la pasión es esta Cuando el Atlas tiene este significado Tiene este festejo, tiene este gozo Hasta ti que estás celebrando, hasta ti que estás abrazando y volteas al cielo Y recuerdas aquellos rojinegros que desearon este momento No para ti El Atlas es campeón, sí El Atlas es campeón y Furch